un nuevo vídeo queréis ver cómo lo hago a blanquita pues no me peláis después de la intro comenzamos hola chicos bueno vamos a hacer un boxing de una cosa que me ha llegado desde sevilla vamos a ver lo que viene yo sé lo que es pero vamos a ver qué tal sale de aquí porque se fue con un tapizado original y viene con otro entonces vamos a ver lo que vamos a ver así lo que nos han mandado dentro vamos a empezar abriéndolo y a ver lo que trae esta bonita caja esperemos que sea una grata sorpresa bueno vamos a aquí tiene que llevar algo creo que es una etiqueta es una etiqueta que pone 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 nombre de un tapicero que ahora mismo no lo voy a decir bueno abrimos trae un sobrecito que como veis contiene un albarán que pone bien los trabajos que han hecho bueno eso es lo de menos vamos a abrir la caja por ver que dura esta la caja bueno aquí sale un paquetito como veis es un respaldo que pone un logo de bmw que es un respaldo que es un respaldo con una tajicería antideslizante muy bien cosido esto es un respaldo de la maleta de mi moto vamos a ver que más hay por aquí por aquí pues tenemos otra parte de respaldo que no viene con logo porque mi maleta lleva dos dos respaldos viene muy bien como veis muy bien cosido viene impermeabilizado por lo que veo y la tapicería bonita bonita y ahora viene otro paquete que es más grande vamos a quitar la caja que viene del Leroy Merlin ¿no veis? del Leroy Merlin que yo creo que no es del Leroy pero bueno vamos a ver que nos trae por aquí que viene muy bien embalado bueno pues aquí sale como veis la tapicería antigua solo decir que es el asiento de mi moto que es la tapicería antigua la original que me la han vuelto a mandar y aquí tenemos lo que ha salido en la caja grande un asiento muy bien tapizado de Márquez el tapicero de Sevilla con el logo F800GT aquí se puede apreciar unas costuras en gris plata en gris plata el C800GT la verdad es que está muy bien tapizado y oye yo creo que esto es una buena inversión porque si viene por aquí con grapas bien impermeabilizado y que más pues eso bueno y esto es lo que ha salido chicos bueno este modelo la verdad es que tenía varios modelos a elegir todos vienen con gel en la parte de atrás y en la parte de adelante llevan un gel de 2 centímetros que yo por supuesto eso lo he puesto llevan viscoelástica también al final me decidí por este tapicero es Márquez de Sevilla y la verdad es que he oído muy bien hablar de él y me decidí por él ha tardado poco en venir se lo llevaron un jueves creo y en un lunes a ver pues eso nada que más deciros pues que a ver que tal sale yo creo que me irá bien sea cómodo y luego pues os lo enseño puesto en la moto a ver que tal queda vale bueno chao ya sabéis no olvidéis de saludar en la carretera uves y ráfagas suscribiros al canal y que más y si os ha gustado un like al vídeo bueno chavales nos vemos pronto chao chau 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 Gracias.